Son los pines o los bloques de los pines de entrada-salida. Los vamos a ver luego. Internamente tienen unos caminos ustedes azules que atraviesan todas las celdas como gruesos. Esos son los buses de interconexión. Vamos a tener las celdas pequeñas que se encuentran adentro, que se conocen como los LAB o Logic Array Blocks, que son bloques de arreglos lógicos. Y estos están conformados internamente por varios elementos lógicos. A lo que hoy es que lo más pequeño que va a tener un FPGA es lo que se conoce como el elemento lógico, en el caso de Altera. Es lo más pequeñito. Ahí se configuran ciertas cosas, un diseño muy grande, configuran muchos elementos lógicos y se interconectan entre ellos. Y así uno va armando esto como si fuera un Lego, un Armatodo, una Estralandia, ensamblando bloquecitos. Ese es el objetivo de esto. Esta es una más grande. La anterior de una Flex de Aska. Esta es de una Stratix 2 de Altera. Fíjense que si ustedes van a hacer un sumador, no nos vamos a hacerla en la más grande. Lo hago en una de las pequeñitas. ¿Qué tiene por ejemplo esta? Que es mucho más grande. Ah, se me pasó de la anterior mostrarles. Estos bloques azules se llaman EABs, son los elementos de memoria, son memorias internas, que tienen en el caso de la Flex de Aska. Ahí se llaman EABs. Ustedes las pueden configurar de distintas formas. Una ROM sencilla, una Dual Port, una True Dual Port. Después les voy a mostrar cómo funcionan esas memorias. El bloque está ahí listo. Uno simplemente le dice desde el compilador, quiero la memoria así, 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 así. Compilan y él se conecta. Ustedes no les toca ponerse a conectar. Y pueden configurarla como quieran. Pueden configurar cada bloque de una forma distinta. Ustedes tienen toda la versatilidad del caso. En el caso, digamos, de esta, que es una Stratix 2, tienen más cosas, más bloques. Tienen los bloques Labs, que vimos en el anterior, que están llenos de elementos lógicos. Fíjense que este chip es muchísimo más grande. Tienen más bloques. Vamos a tener las cajitas estas blanquitas, estas de este lado, estas y esta grande. Son distintos tipos de memorias. Esta sí es una ROM gigantesca, una RAM gigantesca. Esa no se puede interconectar, es un solo bloque grandísimo. Las de acá sí son interconectables entre ellas. El sistema coge todos los mini bloquecitos y los puede interconectar y generar una memoria grande o N memorias, como ustedes quieran. Y adicionalmente, esta tiene bloques tipo DSP. Entonces, estos grises de acá son DSPs. Como tal, son hardwares DSP completicos. Hay puestos y ustedes los pueden utilizar. ¿Listo? ¿Cómo es el tal Lab que les comentaba? El Lab está constituido por elementos lógicos, que son los LE que salen ahí. LE 1, 2, 3, 4. En este caso, tenemos hasta 8. Hay FPAs que tienen hasta 10. Entonces, según el tamaño, entre más grande el FPGA, tienen más LEs cada uno de estos bloques. Tienen caminos de interconexión. Estos caminos negros que ven acá son las rutas de cómo se interconectan los LEs entre ellos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer, no sé, un multiplicador, hacerlo manual. Pueden utilizar todos los LEs de ahí y él solito los interconecta. Él utiliza las rutas más rápidas para que sea lo más rápido posible para nosotros como usuarios. ¿Sí? Van a tener salida y entrada a los bloques. Estos son los buses grandes que me van a permitir conectarme con los restos de bloques LAPS que voy a tener a los lados. Y vamos a tener lo que son salidas a estos sistemas de interconexión grandes para poderme mover por toda la FPJ y pasar señales. ¿Vale? ¿Cuál otro punto tiene? Fíjense en los multiplexores en las esquinas. Por medio de multiplexores, yo dejo pasar las señales desde el LAP hacia los buses de salida grandes. ¿Sí? Entonces, el compilador configura esas señales de control de los multiplexores para dejar pasar la información. Normalmente uno confía en el compilador. Cuando ustedes se den cuenta, cada vez salen y salen más versiones avanzadas del compilador. Digamos, altera en los últimos dos años se ha sacado ya en la versión 9.2, creo. O 9.1, pero ya tiene Service Pack 2. ¿Sí? Y cada vez lo optimizan. Y uno dice, ¿pero qué le cambian aparte cuatro botones o de los colores? Los algoritmos para optimizar estas interconexiones. Entonces, a ustedes les puede parecer curioso un diseño que se haya hecho con una versión altera del 4.7 y la cogen y la compilan en el 9 o les bota error o les dice que se puede optimizar o les ocupa menos elementos lógicos. ¿Ven? Y no es que uno haya cambiado el diseño como tal. Cambió el compilador y optimizó todo lo que es el trabajo interno de él interconectar este sistema. ¿Listo? Entonces, a veces uno ve mejoras en ese lado por parte de los fabricantes. Esto es otro bloque. Aquí quiero que, digamos, cómo se interconectan entre un lab y el otro. ¿Sí? Esto es más que todo a nivel como muy informativo. Cuando ustedes cojan los manuales de altera y quieren leer alguno, uno se sienta y todos estos dibujitos vienen explicados en detalle. Cada cosa, cada cable, cada punto, le van contando uno todo para que uno como usuario, diseñador, se dé cuenta qué es lo que está haciendo. El que no le interesa, pues simplemente no lo mira, pero a uno le enseñan detallado todo este proceso. Entonces, aquí vemos dos labs, uno interconectado al otro, los distintos caminos, todos los bloques se comunican con todos. Es muy versátil el sistema. ¿Cómo es un elemento lógico por dentro? ¿Sí? ¿Qué es lo más pequeñito que voy a configurar? Este es el diagrama de bloques general del elemento lógico. Ahora les muestro un diagrama de bloques detallado del elemento lógico. Tienen allá en la parte de arriba lo que les comenté hace un momentico que es la tal tabla de lookup. ¿Sí? La memoria con el multiplexor, ¿se acuerdan? Está allá. Luego viene algo que se llama cadenas de carry. Si se acuerdan, cuando nosotros hacemos sumadores tenemos el carry chain, bueno, entonces, ellos vienen con una cadena de carry automática entre todos los elementos lógicos para facilitarle a uno. Casi siempre en los diseños sí hacen muchos multiplicadores, muchos sumadores. Entonces, la idea en vez de gastar tiempo gastando cablecito de un lado para el otro y un sumador, uno lo quiere rápido, entre más rápido mejor, entonces viene con un hardware dedicado solamente para manejar esas cadenas de carry. ¿Sí? Yo no le tengo que decir nada, él solito me lo pone. ¿Vale? No se preocupen, ustedes nunca le van a decir póngame la cadena de carry, no él solito, se las utiliza. Pero la idea es saber que él la tiene. Tiene una que se llama cadena de cascada, la cual me optimiza ciertos diseños, es una compuerta para cascadear información, él las optimiza y va a tener a la salida un flip-flop. ¿Cómo funcionan estos elementos lógicos? Más adelante, creo que les muestro los casos. Este elemento lógico sencillo tiene cuatro entradas de datos como tal, ¿sí? O sea, cuatro datos a procesar, tienen las señales de control, fíjense que esas señales de control van directamente hacia la tabla de look-up para hacer la selección del multiplexor, va a tener el flip-flop y el resto de la lógica es para el manejo del flip-flop. Me maneja el reloj, el preset, el clear y la carga del dato. ¿Por qué la carga del dato? Porque ustedes pueden manejar toda la parte de la izquierda de allá como red combinatoria, ¿sí? netamente y sacarla, mostrarla. Fíjense que aquí a la salida hay dos multiplexores, entonces yo puedo sacarla por uno de esos y utilizarlo como un sistema combinatorio y no usa el multiplexor para nada. Entonces ese multiplexor me quedó ahí abandonado. Pero si yo estoy haciendo un registro también en el diseño, pues los registros no necesitan, digamos, lógica combinatoria, un registro serie a serie. ¿Qué me sirve? Utilizar esos flip-flops que están ahí. Entonces el compilador aprovecha el elemento lógico y dice, yo saco el combinatorio por allá en ese y aparte de todo utilizo ese registro, ese flip-flop para el registro y lo utiliza y lo saca por el otro multiplexor. Lo optimiza de esa forma. Entonces le sirve para dos cosas. Otra opción es usarlo combinatorio y almacenar el dato porque eso intentaban almacenar la información combinatoria. Él también lo hace. Todo en el mismo elemento lógico. Si ustedes lo quieren ver en detalle, esa es la lógica de detalle, no la voy a entrar a explicar porque si no se me enloquecen acá. ¿Sí? Pero ese es el zoom en detalle de ese elemento. ¿Qué tienen especial esos flip-flops? Esos flip-flops parecen mágicos. Ellos nunca le van a contar a uno cómo se hacen. Eso no se sabe. Tocaría ir a trabajar allá para que le echen a uno el chisme porque ni idea. Ellos le muestran a uno máximo hasta aquí. Lo importante es saber que le dejan a hacer una carga de data síncrona y asíncrona. Los presets y clear son tanto síncronos como asíncronos. ¿Sí? No son exactamente iguales a un flip-flop normal que uno compre en un integrado que uno sabe que el preset y el clear siempre es asíncrono. Aquí también se pueden configurar de forma asíncrona. Siempre son flip-flops tipo data. O sea que cuando ustedes quieren hacer un flip-flop tipo JK en su diseño, ¿sí? El sistema lo que hace es que utiliza la lógica combinatoria de adelante para generar la realimentación y volverlo tipo JK. Si ustedes quieren hacer un toggle, él realimenta para armar el toggle. O sea, ustedes trabajan con data. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con FPGAS, uno no vuelve a usar el JK casi. O sea, uno se enseña ya siempre trabajo con data. ¿Para qué me pongo a usar el JK? Todo el tiempo que me gasto haciendo la lógica de simplificar el JK con dos entradas y todo eso para saber que el compilador vuelve y me deshace todo para usarlo en data. ¿Sí? Pues para eso uno se acostumbra y el data es más fácil, uno utiliza tipo data. Ese es uno de los puntos importantes cuando ustedes usan FPGAS. Es porque tienen data por dentro. Otros más evolucionados que son para las FPGAS más grandes, digamos las últimas que han sacado en el mercado las Stratix 4, 3, 2, las Synlex más grandes, utilizan esos elementos lógicos que hemos ahorita se les quedan chiquitos. ¿Sí? Y los han completado y se llaman ALM o Módulo Adaptativo Lógico. ¿Sí? Me deja hacer muchas más cosas que el elemento lógico. Tiene una lógica combinatoria ya no con cuatro entradas sino con ocho entradas combinatorias. Tiene dos sumadores en hardware internos. ¿Listo? Vienen ya listos los sumadores hardware. Ustedes simplemente los dicen voy a sumar y el coge y suma. Los usa. No le toca uno hacer el sumador. Ya vienen físicamente hechos y vienen con dos flip-flops, no uno como el anterior. Entonces me deja hacer más cosas, es muchísimo más versátil el sistema. También tiene sus cadenas de carry, también tiene sus cadenas de cascada. Igualmente. Si quieren ver el zoom, ese es el zoom detallado de eso. ¿Sí? Ese sí que tampoco se los voy a explicar porque no acabamos. Pero se ven todos los sumadores, cómo él divide todos los bloques, todo el arreglo. Fíjense que todo ese arreglo es multiplexores. Todo adentro se mueve a punta en multiplexores. Cadenas tipo LUT, donde vimos que el LUT es un registro y un multiplexor. Y todo está internamente la interconexión entre ellos es un decoder. O sea, fíjense que es un simple PLD evolucionadísimo con una cantidad de elementos adicionales. Y este pequeño bloquecito es el que se repite en E1000 veces. Entonces ven las FPAs que ahí se tiene 68 mil elementos lógicos o 68 mil amps. Son 68 mil bloques de estos. Y eso es todo el hardware por bloque que ustedes pueden interconectar. ¿Listo? ¿Qué tan bien lo usa uno? Pues optimiza uno el diseño. Y eso se aprecia con la experiencia. Por eso no hay problema. ¿Cuáles son los modos de operación? Cuando ustedes hacen el diseño, el compilador decide cómo utilizarlo. Son tan flexibles que él dice el modo de operación. Un modo, digamos, de los elementos lógicos es trabajar el modo normal, aritmético o contador. Modo normal fue como les comenté. O lo trajo combinatorio o lo trajo secuencial con los flip-flops. En el modo aritmético, el compilador solito dice uso las cadenas de carry que les comenté hace un rato. Entonces él las utiliza y las configura y claro, queda un sumador facilísimo. O el modo contador es para hacer contadores. Si yo voy a hacer un contador, uno lo escribe en VHDL, pone un for, hace el contador y el compilador solito dice ajá, tengo que usar el elemento lógico del modo contador y ahí interconecta todo el sistema para generar este modo contador correspondiente. ¿Vale? Él lo hace de la forma óptima para el sistema. Él realiza las conexiones. Nosotros no nos preocupamos por eso. Y van a darse cuenta que tiene una configuración distinta al modo normal o al modo en que uno estaría interconectando el sistema manualmente. Fíjense que el que aquí tengo es uno en modo aritmético. En el modo normal se ve un solo LUT. En el modo aritmético el compilador separa el LUT en cuatro bloques y se dan cuenta que hay cuatro LUTs. Cambia las interconexiones. Entonces, él dice los dos LUTs de arriba se encargan de hacer la suma y los dos LUTs de abajo se encargan de calcular el carry de salida. Entonces, ustedes ven a la salida mi sistema me va a botar como tal el valor de la suma. Digamos, dos bits. Estoy sumando dos bits más carry de entrada. Suman los dos bits con el carry de entrada el valor de la suma sale acá pero el carry de salida viene por acá abajo en los carry out y pasa automáticamente al siguiente elemento lógico. No tiene que hacer cableado por fuera y dar las vueltas. Entonces, tiene dos hardwares al tiempo uno calculando la suma y otro el carry. O sea, que optimiza el diseño aumentando la velocidad del circuito. Se nos facilita el trabajo a nosotros. Esas son las ventajas en que uno ve de utilizar FPG con respecto a hacer el diseño discreto, manual y uno interconectar todo. El solito nos está optimizando el hardware. Los ALM que les mostré ahoritica tienen más modo de operación como son más grandes tienen más cosas podemos trabajar de más formas. Está el modo normal lo que se conoce como LUT extendida aritmético aritmético extendido. ¿Qué ventaja tiene él? Que ese LUT grande que les mostré lo puede configurar en N formas o sea, ocho formas distintas y puede separar los LUTs de distintas maneras según las características o lo que él necesite en el diseño. ¿Listo? Eso es lo que él está haciendo. Este es un dibujo de la cadena registrada más informativo que otra cosa y eso es igual de las cadenas de carrie. Me interesa más que veamos los caminos de interconexión. ¿Cómo se interconecta el sistema? ¿Listo? Ustedes tienen los bloquecitos que les mostré ahorita y ahora necesito conectarlos. Ellos tienen dos formas de interconectarse unas cadenas de interconexión directas de uno al otro que son estas flechas que ven acá de un bloque al otro que son como tal esa cadena de carrie esa cadena de cascada que se va a pasar directo al otro lado. Vienen pegaditas porque la idea es que no gastemos tiempo y velocidad y potencia dando vueltas por toda la FPGA para pasar el carrie. ¿Sí? La idea es velocidad. Y adicionalmente están las que nos van a pasar a estos buses grandes que son caminos de interconexión más grandes en el que digamos la salida del uno necesito pasársela como entrar al 8 pues va a meterse por ese camino de interconexión grande. ¿Listo? Si lo queremos ver digamos en una de las filas vamos a ver todos los distintos labs interconectados y vemos conexiones tipo R4 horizontales se llaman R4 porque conectan de A4 en 4 bloquecitos. No pueden hacer caminos de conexión muy largos no pueden conectar ustedes en un solo camino todos los módulos que tienen porque como tal es un camino tiene impedancias va a haber reflexiones va a haber pérdida de señal ¿sí? Entonces ustedes van a perder la información a mitad de camino entonces ellos no les conviene y por fabricación no lo hacen sino que hacen una distribución especial y es partirlo por bloques ¿vale? Eso lo hace el fabricante entonces nosotros sabemos que al tenerlo partido en bloquecitos pues vamos a mejorar la velocidad del sistema ellos no la mejoran a nosotros. Tienen conexiones horizontales y conexiones verticales. ¿Cómo funciona como tal el camino interconexión? Son arreglos de multiplexores aquí vamos a ver digamos esto es un bloque de entrada-salida uno de los bloques de entrada-salida tenemos allá un lab el lab va a tener conexión entre todos que se digamos este es el bus de interconexión del lab vamos a tener el bus de interconexión vertical para conectar entre varios labs vamos a tener los buses horizontales para interconectar entre varios horizontales y vamos a tener buses aparte diferentes para hacer las conexiones a los pines de entrada-salida o sea aquí hay buses por todo lado de caminos el compilador se demora mucho tiempo haciendo el tal enrutado lo que conocemos aquí como el place and root en los compiladores que es dónde pongo mi hardware que diseñé o sea cómo distribuyo los elementos lógicos o los alms para que hagan lo que ustedes quieren hacer y el root es cómo lo enruto y él comienza son algoritmos que se dedican solamente a calcular cuál es la mejor ruta para el diseño que nosotros tenemos entre más grande el diseño ustedes se pueden gastar dejar la máquina 24 horas 36 horas y él está gastando solamente en place and root tratando de encontrar la mejor ruta para el diseño de ustedes si son diseños chiquitos no se preocupen aquí el pwms gastará ni siquiera 3 minutos compilándolo todo pero yo he tenido diseños de verdad que me he gastado 24 horas y uno queda pendiente hoy ojalá que quepa ojalá que me quede bien para poderlo programar y ver si funcionó solamente para el place and root entonces eso depende del compilador y él me escoge las mejores rutas de toda la cantidad de caminos que vamos a tener lo mismo vamos a ver para las les mostré para las horizontales para las verticales ahora estas son para las horizontales es exactamente la misma configuración ¿cuál es la importancia de los caminos? el camino como tal me da la mayor cantidad de retardos en el sistema ¿sí? me da el mayor entre comillas a nivel de consumo de potencia lo que menos consume de potencia son los elementos lógicos luego van los caminos de interconexión y luego van a ser los pines de entrada salida como son caminos es como cualquier línea de transmisión son los que van a tener problemas de reflexión refracción pérdidas de señal el mismo compilador a veces le dice uno no mire que ese es un camino crítico no le dan los tiempos de holy setup y uno dice uy ahora que hago entonces a uno como diseñador le toca decir sabe que replíqueme el hardware o sea póngame más hardware para que se me arregle el problemita o venga cambiémosle la frecuencia del reloj y pongámoslo más lento vamos a tener todo ese tipo de opciones ¿sí? pero el compilador se lo dice a uno después de que le ha tratado enrutar todo el sistema ¿quién es el siguiente digamos elemento que forma parte de todo el paquete? los elementos de entrada-salida las celdas de entrada-salida ese es el dibujo de una celda de entrada-salida ¿sí? tiene absolutamente de todo hay unas celdas más sencillitas esta es una digamos de tipo intermedio ¿qué características tienen? me dejan sacar el dato pero adicionalmente tienen flip-flops entonces yo puedo almacenar la información que va a la salida de la FPGA ¿sí? fíjense que eso es el elemento de entrada-salida las celdas de entrada-salida sí tienen tres estados o compuertas tipo triestate un elemento lógico no tiene si se dieron cuenta yo nunca les mostré un triestate antes yo solamente puedo tener compuertas tipo triestate en los pines de entrada-salida si yo quiero hacer un triestate adentro del sistema me toca él lo emula literalmente es una tipo emulación del comportamiento de un triestate pero eso no existe solamente están los pines de entrada-salida como tal ¿qué tienen de digamos de particular según la familia? pueden manejar diferentes estándares después voy a mostrarles una lista de estándares para los pines de entrada-salida pueden manejar distintos estándares para cada uno tienen corrientes programables entonces según el compilador me dice yo a este pin de entrada-salida le puedo configurar que les trabaje a un mili a dos milis a punto cinco milis de corriente entonces ustedes en una FPGA pueden tener distintos pines y unos van a unas velocidades otros a otras o unos a unos voltajes diferentes a otros unos con unas corrientes distintas a las otras no tienen que tener todo igualito ¿sí? eso le facilita uno el diseño espectacularmente tienen salida tipo open drain tienen bus hold o sea me mantienen la información me retienen la información del bus tienen resistencias de salida tipo pull up tienen retardos programables porque digamos a nivel hardware ustedes pueden imaginarse tienen 64 pines de salida y es el bus de salida intentan que todos salgan igual al mismo tiempo y resulta que unos tienen un poquitico más de demora de otro por los retardos internos de los caminos que les contaba ahorita entonces a ustedes no les sirve ¿qué tienen que hacer? pues retardar las que van más rápida y ustedes pueden programarle a cada pin independientemente desde el compilador cuánto quieren de retardo y todas les van a salir al mismo tiempo ¿sí? y él compila y se las ajusta eso es una belleza tienen diodo de clamping pueden tener tipo transmisores algunas vienen con tipo LVDS para manejar tipo diferenciales las salidas pueden tener hay fase Ethernet o sea ustedes encuentran de todo depende de la familia que ustedes escojan pueden tener 60 tipos de configuraciones y como pueden tener solamente TTL y Semos ¿sí? según la aplicación que ustedes quieran trabajar ¿listo? lo siguiente que son importantes y que tienen ellas que nos ayudan en la vida a nosotros son las memorias internas dentro del chip hay FPGAs que no tienen memoria interna son sencillísimas otras tienen una sola memoria otras tienen muchas memorias como las que les mostré de la Stratix hay otras más grandes de las Stratix tienen más memorias todavía ¿cuál es la ventaja? que nosotros las podemos configurar a nuestro antojo ¿cómo se pueden configurar? se pueden configurar triple true dual port ¿sí? que son los dos buses tiene doble bus ¿sí? o sea vamos a comencemos por el sencillo la simple port que es una memoria normal bus de entrada y bus de salida de información dual port que tiene el bus de entrada y el de salida puede ser tanto de lectura como de escritura o el true dual port que es como si fueran dos buses de lectura y dos buses de escritura para la misma memoria normalmente se trabajan sincronas porque todo el sistema está sincronizado aquí todo depende del reloj ¿sí? las memorias también son sincronas para decirle bótame el dato en el momento en que está el reloj listo que yo sé que lo voy a usar o venga le doy el dato y yo le digo en qué momento está su dato verdadero para que usted lo almacene o sea que evitamos perder información en el almacenamiento o en la lectura de la memoria se trabajan sincronas se pueden configurar como registros de corrimiento como memorias tipo ROM como FIFOS ¿sí? y el solo bloquecito se puede configurar de cualquiera de esas maneras son mágicas ¿cómo las hacen? no nos han dicho ¿sí? y no nos lo van a decir es el secreto de fábrica pero nosotros podemos configurarlas como nos plazca como necesitemos si tenemos 64 bloques de memoria yo puedo configurar 32 tipo ROM y los otros 16 FIFO y los otros 16 tipo cadena registrada ¿sí? o sea ustedes tienen la versatilidad y como quieran no les toca conectar memorias externas ventaja adicional de las memorias internas trabajan a la misma frecuencia a la misma velocidad de los elementos y el hardware de ustedes no obtienen retardos de el cablecito externo de la interconexión o del impleso que va por fuera ¿vale? aquí hay ejemplos de cómo configurarlas ustedes digamos un solo bloquecito de una memoria de estas una de 32 por 18 bits se puede configurar de 512 por 1 de 256 por 2 128 por 4 está de 32 por 18 un solo bloque se puede configurar de estas formas y ustedes pueden interconectar todos los bloques que quieran como deseen entonces son como ejemplos de las tablas que ellos manejan y viene la memoria entonces una memoria de una 512 ¿sí? tiene señales de control tiene bus de datos data in address ¿sí? tiene los relojes tiene la señal de entrada tiene el reloj de salida adicionalmente permite el manejar doble reloj o sea en las tipos dual port y true dual port ustedes pueden escribir a una frecuencia y leer a otra frecuencia diferente o sea que ustedes pueden tener un sistema o dos sistemas y el sistema es el que le manda el sistema le manda información a la memoria a un K un ejemplo pero el sistema que lee la memoria tiene que trabajar a 200 megas ¿sí? y lo pueden hacer porque la memoria puede ser escrita a un K y leída a 200 megas porque manejan doble reloj y no genera conflictos entonces es una interfaz muy buena entre sistemas de comunicación para almacenar datos trabajan en tiempo real con el hardware entonces en robótica ustedes saben que es importantísimo poder ustedes van adquiriendo datos y tienen que irlos almacenando ahí mismo ustedes no tienen tiempito de quedarse esperando a que tengan tantos ciclos de reloj de retardo porque se les perdió el dato a la siguiente entrada de la trama ¿sí? se va almacenando en el robot automáticamente en las memorias que tengan ustedes otros bloques que se tienen son los DCPs internos ¿sí? estos DCPs se utilizan entre algunas aplicaciones para hacer filtros FIR IR transformar rápidas de Forel cosenos funciones de correlación o sea lo que se les ocurra vienen listos hechos los bloques se pueden configurar para hacer como multiplicadores nueve multiplicadores multiplicadores cuatro multiplicadores de 18 bits o un multiplicador de 36 bits ¿sí? ese es el ejemplo de una Stratix dos pero entre más grandes tienen más opciones se pueden configurar como sumadores restadores acumuladores ¿sí? en modo de operación como multiplicador sencillo multiplicador consumador o tener dos multiplicadores consumador o tener cuatro multiplicadores consumador dentro del mismo DSP y todo se está haciendo a velocidad hardware no están haciendo ustedes software para hacer las multiplicaciones entonces van a hacer un sistema tienen que calcular distancias multiplicar matrices usan los bloques DSP internos y se acabó el problema y lo están haciendo a velocidad hardware aquí un ejemplito los bloques DSP son grandes al lado como vimos en el dibujito anterior que les había mostrado este es un bloque DSP en detalle ¿sí? se dan cuenta pues es extremadamente grande tienen cantidad de flip-flops sumadores restadores sumadores a la salida los interconecta al compilador para generar todas las funciones que les mencioné anteriormente adicionalmente se encuentran bloques que son multiplicadores embebidos vienen listos están adentro en hardware independientes de los DSP ojo o sea hay FPJs que no tienen DSP tienen solamente multiplicadores embebidos y se usan o hay FPJs que tienen DSP y multiplicadores ustedes utilizan lo que necesiten según lo que van a hacer en su diseño ¿listo? esto es como trabajan viene el bloquecito del multiplicador embebido tienen dos flip-flops de entrada viene el hardware del multiplicador es la cruz no le van a contar a uno que tiene adentro y tiene un flip-flop para hacer la salida pueden sacar la multiplicación directamente o almacenarla ¿si? y adicionalmente muchas de estas vienen con PLLs entonces ustedes dicen mi reloj de entrada el sistema son 50 megas yo necesito trabajar con 5 dominios de reloj diferentes ¿de dónde saco los relojes o cómo los voy a poner? ¿listo? ellos tienen PLLs internos ustedes se programan es un wizard tal cual que tiene el compilador y ustedes dicen quiero 4 PLLs mi reloj base es este mis salidas son estes quiero que tengan tanto de fase y él configura el PLL y se los pone adentro no toca hacer más ¿si? y le dicen sus salidas del PLL son reloj 1, 2, 3 y 4 y ustedes conectan reloj 1, 2, 3 y 4 el resto es su hardware esa es la belleza ¿cómo vienen las distribuciones? ellos se los distribuyen a uno este es el dibujo de un PLL normal ¿si? esta es una celda PLL viene el PLL lógicas para los relojes de entrada distintos componentes para sacar las fases los cálculos de todo lo que él necesite hacer la idea no es entrar en detalle hoy acá en esto y vienen distribuidos en el sistema entonces por ejemplo este es un Stratix tienen se divienen cuadrantes ellos manejan PLLs por cuadrante ¿si? hay algunos relojes que si los voy a poder manejar globales entonces yo tengo líneas globales hay unas líneas en el sistema que son globales que le llegan distribución igual a todos son especiales entonces el reloj hay que asegurar que a todos los elementos les llegue al mismo tiempo que no vaya a haber diferentes ¿qué tal que ustedes carguen un registro de 16 bits y los primeros 8 se carguen antes que los siguientes 8 ustedes no saben que cargaron ¿si? entonces el reloj viene diseñado para que a todo el mundo les llegue al mismo tiempo ¿vale? igual que el reset se utilizan las que se llaman señales o líneas globales de reloj esos son pines o líneas especiales uno se las asigna a ellos y se acaba el problema él solito se las pone cuando ustedes trabajan PLLs tienen muchas líneas globales de reloj unas que son para toda la FPGA los cuatro cuadrantes como tal los manejan y otros que son exclusivos por cuadrante entonces ustedes tienen dos sistemas que tienen que ir solamente a 200 megas y tienen el resto cuatro sistemas que van a 100 megas pues él sabe que oiga el PLL este extremo me genera el reloj de 200 megas pues yo voy a ubicar los dos sistemas que van a 200 megas en ese cuadrante de acá y los cuatro que van a 100 megas pues los voy a ubicar en los otros restantes cuadrantes para facilitar la distribución ¿si? entonces por ejemplo lo que les no me sé los números exactos en este digamos un Stratik 2 que me va a dejar a mí 16 relojes globales dedicados o sea para todos 32 relojes regionales o sea 8 por cuadrante imagínense la cantidad de relojes distintos que ustedes pueden llegar a tener en la FPGA de distintos tipos para hacer las distribuciones de reloj distintas entonces ustedes pueden transmitir a una frecuencia procesar los datos a otra frecuencia manejar los motores a otra frecuencia el sistema de control va a otra frecuencia ¿si? tienen que hacer no sé transmisión de una cámara y la cámara va a tal velocidad necesitan sacar la información por una pantalla VGA tienen que sacar a tal frecuencia fíjense pueden manejar todas las frecuencias que necesitan dentro de la misma FPGA ¿listo? y solamente hay que configurar los PLL es aprender a configurarlos asignarlos y usar los relojes no tiene más misterio ¿listo? eso es lo que son FPG es una cantidad de información esto es una revisión súper breve encima el objetivo cuál era que ustedes se enteraran qué tenían qué existe y con qué se puede jugar cuando vayan a hacer aplicaciones ¿listo? cuando se enfrenten a algo digan oiga yo sé que existen los PLL venga averiguamos cómo funcionan y los vengo a utilizar o qué vamos a hacer ¿si? la otra es para que se den cuenta que ustedes si están trabajando sobre hardware que cuando uno escribe y compila y uno le dice programas y se programó la tarjetita eso no es aire o sea como tal si hay retardos hay componentes están interconectados que yo como tal no tengo el poder de conectarlos mi compilador lo hace pero los compiladores son muy flexibles y me dejan seleccionar con ciertas opciones de configuración y yo digo oiga yo quiero que me ponga esto me ponga esto otro úseme o no me usa cadenas de carry úseme o no me usa cascada y simplemente con poner un chulito me puede cambiar todo un diseño ¿si? porque como tal eso si es hardware lo que vamos a tener por debajo ¿listo? HDL entonces vamos a ver qué tipos de HDL hay y vamos a ver la sintaxis o las sentencias básicas del VHDL ¿si? aquí la idea esto lo están transmitiendo no sé si creo que esto se publica igual estos son ustedes cogen cualquier libro de VHDL buscan en Google VHDL Tutorials van a encontrar cantidad de información aquí quiero que conozcan las básicas ¿si? les voy a dar trucos a nivel hardware de cómo se genera o qué pasa con ese VHDL pero es las bases para que ustedes lo conozcan los HDL son lenguajes de descripción de hardware como tal el lenguaje ¿si? es de descripción formal o sea si tiene toda la sintaxis detallada que hay que respetar para trabajarlo están pensados para describir documentar el diseño no solamente describen sino que el hardware el lenguaje es tan complejo que me permite documentar como tal todos los módulos me piden que hagamos un break de preguntas si quieren antes de seguir con el VHDL entonces si quieren hacer preguntas de la parte anterior un break de preguntas dijeron no sé qué dudas tienen qué preguntas tienen me están preguntando que cuáles son como les dije que uno podía configurar los límites de voltaje y corriente en la FPGA que qué sucedía si se pasaba pues normalmente el chip FPGA neto si tú le pones más voltaje del tope máximo se quema como tal o le pides más corriente se cuelga ¿si? como cualquier circuito integrado ¿si? cuando uno le configura los pines de entrada salida tú le dices estos pines van a trabajar no sé tipo LVTTL de 1.2 voltios él te genera 1.2 voltios si tú le pides no te va a generar más voltaje ¿si? si tú le pides más corriente él se te cuelga en la corriente y no te la entrega él te entrega el tope máximo de corriente que le puedes pedir otro punto interesante los pines de la FPGA generan como tal o sea en la FPGA ustedes van a tener pines de salida donde salen los voltajes iguales a los que él está utilizando internamente entonces ustedes van a utilizar y van a conectarle la fuente ¿si? a la FPGA ustedes no colocan una fuente externa de 5 voltios y aparte de todo tienen otras cosas de 5 voltios y que mi componente me bote 5 voltios porque son 5 voltios distintos en distintos puntos él como tal tiene pines de salida que me dice estos son 5 voltios y yo lo uso como fuente como entrada de comparación para el resto del hardware o de los 7 voltios o lo que sea igual la tierra él tiene las pines de entrada de salida de fuente y tierra casi siempre cuando uno hace el diseño uno le conecta toca colocarle reguladores a la fuente y a las fuentes de la FPGA para evitar eso que tú le vayas eso si sucede si tú le colocas 10 voltios de entrada se daña o si tienes un pin de entrada y dice que la FPGA te dice oiga el tope de los pines de entrada digamos como configuración son 1 o 2 voltios tú le colocaste 4 voltios como tal él no se te va a dañar porque el pin digamos dice que aguanta hasta 5 la diferencia es que como protocolo ya no te va a funcionar igual porque está recibiendo más voltaje que lo que te permite el estándar pero si te pasaste los 5 ahí sí ya chicharraste el pin cuando uno las usa cuando uno compra tarjetas de desarrollo las tarjetas de desarrollo vienen de una vez con los circuitos de protección para todos los pines de entrada salida viene con los sockets y uno conecta si ustedes compran la FPGA neta cosa que uno casi nunca viene a hacer acá uno compra tarjetas de desarrollo para trabajar ya cuando uno va a sacar en producción varias compras la FPGA neta le das uno los diseñitos para colocarle los circuitos de protección de voltaje sobre todo la corriente se te cuelga y sabes que no te va a entregar más pasa literalmente cuando se cuelga la corriente bajan los niveles de voltaje entonces si tú tenías que pedirle un amperio se te bajó el nivel de corriente no te lo dio se te bajaron se cae la fuente se caen los voltajes y te das cuenta que no te funciona el diseño eso si pasa que otra pregunta tienen dudas sigo entonces a todas las personas que nos estaban viendo ahorita en Campus TV esperamos que puedan después mirar los resúmenes de la presentación para que puedan ver la parte HDL y el resto del taller en el diseño el PWM esos diseños la idea si es publicarlos para que los puedan bajar si yo se los voy a pasar aquí al director del área los PWM que vamos a hacer para que ustedes los puedan descargar pues ustedes los van a hacer pero les dice que los pueden descargar y las personas que nos están viendo también tengan acceso a ellos desde la página del campus y puedan bajarlos vale entonces muchas gracias a todos los que están en Campus TV gracias a todos los que están viendo